En el marco de los festejos por el Día del Niño, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo y la Dirección del Bienestar Municipal coordinaron la visita de más de 200 niños de la zona rural al cine Cinépolis. Esto informó Alejandro Camargo con el objetivo de que los niños y niñas pudieran disfrutar de una función gratuita con una película de estreno. El evento dijo fue posible gracias al programa Turismo Social Municipal que ha permitido beneficiar a más de 500 personas en la localidad y que busca brindar la oportunidad de que conozcan las diversas actividades con las que cuenta Tecate. En el marco de la semana del Día del Niño estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados por llegar a cabo esa actividad tan bonita para todos los niños y las niñas de Tecate. Ya con el programa de Turismo Social se han beneficiado cerca de 500 personas desde julio del año pasado hasta el día de hoy en diferentes programas y proyectos que hemos estado llevando a cabo por parte de la dirección. En este caso se están beneficiando, hicimos la invitación donde están acudiendo a venir a ver la película 220 niños. Ellos son de la Escuela Membro del Morse, de las colonias Piedra Angular y Las Torres y también de la colonia primaria Tierra y Libertad de la colonia Francisco Villa. Para lograr hacer especial este evento del Día del Niño se gestionó la donación de 52 mil pesos en especie por parte de Cinépolis México, además de la donación en especie de 26 mil pesos por parte de la empresa El Hongo Autotransporte Urbano y Suburbano para el traslado de los pequeños hacia la plaza Encinos. Durante la función los menores pudieron disfrutar de palomitas, refrescos y regalos proporcionados por Bienestar Tecate. Esta actividad realmente es una actividad totalmente patrocinada por parte de los transportes Urbano y Suburbano. Su patrocinio asciende a 26 mil pesos y por parte de Cinépolis México, en este caso enfocados a Cinépolis Tecate, su patrocinio es de 52 mil pesos para beneficiar a los 222 niños que nos están acompañando el día de hoy. También les hicimos su combo, sus palomitas, su refresco, entonces estamos muy contentos porque ahora sí que una de las dinámicas muy importantes que tiene la alcaldesa es cuidar a los niños de Tecate porque prácticamente son nuestro futuro. Turismo no sólo implica el lograr atraer turistas a la ciudad, mencionó Alejandro Camargo, sino que se debe de trabajar el doble porque los residentes puedan disfrutar de todo lo que Tecate tiene para ofrecer, desde alimentos, espacios recreativos, senderos, cultura, entre otros. Es por ello que se estarán dando a conocer previo al verano una serie de actividades que se pueden realizar en este municipio. Ahora sí que estarlo haciendo de manera consecutiva viene dentro de nuestro programa de actividades. Sabemos que el turismo no solamente es el hecho de recibir a los turistas y que vengan y que se hospeden en hoteles y que comen en restaurantes. Hay diferentes vertientes del turismo. Está el turismo religioso, que llevamos a cabo una actividad hace un par de semanas. Está el turismo educativo, está el turismo social. Entonces, si queremos abarcar todas las bondades que nos puede llegar a ofrecer lo que es el área de turismo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.